...novedades tecnológicas y una página muy interesante de dos adolescentes pequeños. Sí, muy pequeños. Con trascendencia. Muy interesante, porque dos chicos de 14 años de las escuelas técnicas ORT idearon una página web que se llama Boomerang, destinada a que chicos de colegios de diferentes años puedan revender los libros usados que ya no utilizan. La página se llama Boomerang, la crearon Nicolás Bilinkis y Joel Sobol Mark y este año la van a tener de prueba solamente para el colegio. Lo interesante es que es una plataforma muy simple, se puede comprar y vender en tres pasos. Se tiene que inscribir el colegio, el vendedor y el comprador. El comprador pone el nombre del libro que está buscando y ahí le salta la búsqueda. Es totalmente gratuito. La idea es que en el 2015 se abra para el resto de los colegios y nos resultó interesante destacarlo porque se trata de dos chicos, dos emprendedores de 14 años, una herramienta que no existe. Si bien hay sitios de venta de libros usados, no son destinados solamente a colegios secundarios y justamente lo interesante aquí es la cercanía. Si conoces el colegio, el padre, el alumno y el vendedor se quedan tranquilos que la compra y venta es entre conocidos y no entre gente totalmente desconocida. Hasta el momento hay otro sitio que se llama buscalibros.com pero como decía es mucho más generalizado y desde aquí felicitamos a estos chicos que con 14 años se pusieron a programar. Es tan importante saber programar. Dicen que sí, que una de las ideas de la educación lo que tiene que cambiar es enseñarle a todos. Es como un abecedario de programación. Bueno, los que no somos nativos digitales nos cuesta mucho aprender pero realmente quienes están estudiando y sobre todo en la escuela técnica es fantástico que puedan programar y crear sitios y aplicaciones que nos van a resolver la vida con problemas tan simples como los libros que son carísimos y que después quedan juntando polvo en un cajón. Exactamente, si no te tenés que ir a las ferias, de los parques y demás. Le ponen bien, Nico, acordate que Facebook también empezó en Harvard. Mirá hasta dónde llegó. Un seguidor. Con los emprendedores argentinos. Nico Billinkis. ¿Tiene algo que ver con el parque? Es el hijo. El hijo de Santiago Billinkis. Uno de los emprendedores más trascendentes de Argentina. Cinco minutos para las diez de la mañana. La parque. Gracias. Gracias.